Sena, senita, sena, sena, sena de mi corazón, yo me cortaré las venas, venas, si no te baneo yo. Sena es la mujer de Lucian, ha estado toda su vida en una lámpara como Aladin y ahora ha salido y te concede tres deseos. Todo lo que pidas, ella lo tiene. La sena estará en dos minutos. Sena le ha copiado la cua Lucian, pero es mucho mejor. ¿Cómo no, Rito? Además es más gorda, más larga, se cura a sí misma y a los aliados y penetra a los enemigos. Puede lanzar esta habilidad hasta en las torres para salvarse la vida o en Warp para sentenciar la tuya. Es una máquina de matar que además no es AD Carry, es su por, su por, su por, su por mis cocones. Que te lanza una mano negra que te infecta y al rato explota y te deja aquí topar en el suelo a ti y a todos los aliados cercanos. Que lo puede hacer instantáneamente si muere. Que esto no está bien, Rito, no está bien. Tiene que ir recogiendo almas para ir aumentando su poder. Más aún, más aún. Taca, taca, taca. Reventando todo, Dios. Taca, taca. Crítico, crítico. Taca, taca. No lo para ni el muro de Yasuo. Le sudo la polla a todo. Tanto se la suda que tiene una habilidad que hace invisible a todo el equipo. En movimiento. Como lo da Kali. Pero todos. Y en movimiento. Pero vamos a ver. Que además le da velocidad de movimiento. José Luis, esto que es. Cuando te dije que rompieses a la nueva campeona para que la gente sin manos o con graves problemas emocionales pudiese sentirse bien jugando a esta campeona. No me refería a esto. Esto no podemos explicarlo de ninguna manera. Solo le falta una habilidad global. No me jodas, José Luis. Imagínate a Sena sacando un peado de cañón como 10 metros en la R de luz de gorda. Pero global. Que le pegue hasta el mapa de 3 contra 3 que va a reguinar. Y que haga daño a todos los enemigos. Y ponga escudos a los aliados. Y de visión. Y todo lo que se te ocurra. ¡Pum! Taca, 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 taca. Es mi obra maestra. ¡Mi obra maestra! ¡No tengas a esa mujer! ¡Ya está todo planeado! ¡Sena es una realidad! ¡Llévensela de aquí! ¡Sena es mío! ¡Sena va de las manos! ¡Fuck!